En la noche aparecí, todos me miran así, hacia otra parte me fui, estaban detrás de mí. En la noche aparecí, todos me miran así, hacia otra parte me fui, estaban detrás de mí. En la noche aparecí, todos me miran así, hacia otra parte me fui. ¡Gracias! 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 muy especial para Marco Quintana, por favor. Son como más de 15 años que los conozco y hasta ahora no fabrican otro como él. Bueno, ustedes de repente no lo crean, pero hubo momento en que yo era el puto amo de este lugar. Así es. Y la lanzábamos acá. No había que irse el paredón en ninguna parte. La lanzábamos acá, tripeábamos acá. Nos hemos robado los amperos de psicología, los hemos preparado acá. No había sheriff. No había internet. No había YouTube. Puedo seguir, pero había una paloma coja. Así es. Y la preparamos también. Hoy día me siento bien, pero hace tiempo me sentía así. Me siento mal. La paloma coja, muy tarda en llegar. Y tus amigos que ya no vuelvan más. Pero sin llorar. ¿Qué pasó acá? A mí rompí, lo invitando otra vez. Y he manchado toda la pared. Pero sin robar. Pero sin robar. O quién será, manda mensajes que no puedo descifrar. Y mi perrita no para de ladrar. O no lloraré. ¿Por qué será? ísimo, mi perrita no para de ladrador. ¡Ah! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! Oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.